Porque nunca es tarde para gastar dinero en Aliexpress y como el evento va hasta el 19 de noviembre, en este video te voy a mostrar algunos tips que puedes utilizar para ahorrar platita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Fierro, bienvenido a un nuevo video de tecnología. Yo ya estoy controlando mi adicción en comprar por Aliexpress. He tenido que amarrarme la mano y esconder mis tarjetas, así que aquí en este video te voy a enseñar cómo puedes saber si es que realmente vale la pena comprar en estas ofertas del 11 del 11 o en cualquier momento del año porque Aliexpress está abierto 24 7 los 365 o 66 días del año. Así que vamos, número 1 con esta extensión de Google que te va a ayudar un montón. Yo recién la he descubierto y no sé, creo que ha sido un error, pero igual les voy a contar. Hola, 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 bienvenidos. Bueno, la extensión que tienen que buscar es esta de acá, yo ya la tengo aquí en extensiones. Es esta de aquí que es Aliexpress. Simplemente van, la descargan al toque aquí. Yo la tengo instalada. Tienes un montón de páginas para las que está disponible. Sobre todo la puedes usar para eBay, Amazon también, Banggood, para lo que quieras. Y vamos a buscar una oferta, por ejemplo, vamos a buscar el Tronsmart. Estos cositos que salen aquí, esto es la extensión. Entonces, básicamente aquí te sale el precio, ¿no? Aparentemente el anuncio fue publicado el 5 de noviembre y hoy es 12 de noviembre. Entonces, del 5 al 12 ha bajado, estaba como 355 soles y está ahorita en 273. Esto solamente es el precio del envío, perdón, el precio del producto porque el envío está aquí a 49 soles. Y es el único tipo de envío que hay. También puedes aquí copiar el link, descargar la imagen o descargar la imagen con reseña. Y aquí pues lo que va a hacer es como supuestamente buscar entre otros productos dentro de la misma plataforma. Pero aquí puedes seleccionar también una zona, la es más chiquitita. Pero como solamente Tronsmart vende este producto, entonces desde clic a buscar, probablemente no te salgan otras opciones de otras tiendas, ¿ves? De otras tiendas y tal. Entonces ya, otra cosa que probablemente te llame la atención. A ver, este iPhone 12 mini probablemente sea refabricado, no dice aquí. Y bueno, lo tienes disponible en varias opciones de almacenamiento. Y también si es que quieres solo el teléfono, el estándar y añadir el cargador. Pues no está tan caro, ¿eh? Y son 869 soles y 18.50 del envío, que es el único envío que hay. Acá hay algunas fotos. Pero sí, se ve que es Refabriced, o sea que ya está abierto. A ver, pues ese es el más barato, el de 256 está en 1.080. Vamos a ver los precios. Estuvo en 3.537 soles y ha bajado 869. La verdad es que me parece bastante. Creo que acá se confundieron porque no hay forma de que cueste 19.000 soles. No, realmente no hay forma. Entonces esto es con el Ali Price. Seguro que hay otros filtros y además intenté meterme para ver más a fondo, pero más me confundí. Entonces he querido explicártelo facilito para que no tengas problemas como yo. Y si quieres ya meterte más a fondo en eso, estás en todo tu derecho. Vamos con la segunda opción y es esta de aquí, que es Ali Helper. Los links te los voy a dejar en la descripción del video. Básicamente lo instalas, yo ya lo tengo aquí. Y esta es la magia, que acá está el perrito. Que digamos, se desglosa así. El 95% es la calificación del vendedor. Estas son las reseñas que tiene el anuncio. La cantidad de ventas que tiene. Y por último, pues el precio si ha variado o no ha variado en los últimos días. Acá dice que no. Pero vamos a buscar otros para hacer otra comparativa. Entonces eso también es de la web oficial de Qsy. Y ni bien le haces clic, el perrito va a cambiar. 90% la calificación del vendedor. ¿Cuántos? 3.091 reseñas. La verdad es que no veo. Más de 10.000 ventas. Y tampoco el precio ha variado. En el otro si salía como que la variación de precio. Pero a ver si le hacemos clic acá. Acá te da todo el timeline. No se puede hacer más grandecito. Pero cambio de precio. La clasificación. Que es lo que les estaba enseñando. Y también puedes hacer un seguimiento de precio. Pero tienes que loguearte. Depende de ti si lo logueas o no. No sé. Me da un poco de miedo a veces loguearme estas cosas. Bueno y aquí están los códigos promocionales. La verdad es que esta me parece ligeramente más completa y más amigable. O sea, miren tiene todo. Y acá por ejemplo si le quieres hacer clic y ver el producto. De las reseñas de otras personas. Este es de México, de Portugal. Entonces me parece que esta está más amigable. Y además también está disponible para tu smartphone. Si bien los mejores cupones se agotan en las primeras horas del evento. Conseguir buenas ofertas no es imposible. Además también cada tienda oficial. O bueno las tiendas en general a veces sueltan cupones por mínimos de compra. Pero también otros cupones son aplicables a determinados productos. Así que te invito a que chequees. Eso sí. Es importante que chequees la valoración de la tienda. Y también te metas a los comentarios o bueno las valoraciones de otras personas que compraron ese mismo producto. Muchos suben fotos, se quejan, algunos dicen que son estafa. Así que antes de hacer cualquier transacción tienes que ver eso. Otra cosa que te tengo que decir es que independientemente del precio del producto tienes que saber también el tema del envío. Que está en este caso aquí. Y también te invito a verificar el que le pases como el puntero por el lado de quién está vendiendo este producto. Que también es muy importante porque no siempre son tiendas oficiales. Por ejemplo, no sé, vamos a buscar fundas ya para mi teléfono. Honor Magic 6 Pro. Entonces buscas la funda para tu teléfono y de repente no es una tienda oficial. Esos que dicen envío gratis a partir de 40 claramente son envíos gratis. Pero por ejemplo, a ver este de aquí. Que ni siquiera sé si hay para mi teléfono. Se supone que sí. Aquí está para el Magic 6 Pro. Y bueno, está entre este y este. Están menos raros. Bueno, acá tienes la calificación de la tienda. Es como 4.5. Y además, ¿desde cuándo está abierta? Desde el 23 de octubre del 2019. Entonces no es una tienda nueva. Digamos que sí tiene precedentes. Y si quieres estar seguro, el Elite Helper te da el cambio de precio también. Y productos similares. Está chévere. También lo puedes ocultar si es que es información que no te interesa. Pero yo te recomiendo que igual la chequees. Y aquí hay un cambio de precio. Bueno, dice que ha ligeramente subido. Porque estaba a 10.59 y ha subido a 10.97. Son centavos. Pero aquí podemos aplicar el ahorro es progreso. Así que está bastante chévere esta extensión. Me gusta más que la anterior. Si el producto que necesitas es consumo urgencia. Yo te recomiendo pagar otro tipo de envío. No te recomiendo FedEx ni DHL. Porque en realidad si estás buscando ahorrar. Pagar este tipo de envíos. Los que en algunos casos van sobre los 50 o 100 dólares. No conviene nada. Si quieres pagar. Si no quieres pagar impuestos. Tienes que comprar menos de 200 dólares. Esto no incluye el precio del envío. O sea, el producto tiene que costar menos de 200 dólares. Si cuestas 198 y luego te cobran 2 de envío. No hay problema. No vas a pagar impuestos. Si cuesta 215 dólares tu teléfono, por ejemplo. Y pagas de envío 10 dólares. Vas a pagar los impuestos sobre los 215 dólares. Entre 21 y 23 por ciento. Eso lo pagas cuando llega al país. Estoy hablando específicamente de Perú. Otro dato importante. Es que si vas a comprar un teléfono. Tienes que chequear en la página del MTC. Que esté homologado. Porque si no vas a tener que hacer el proceso tú. Y la verdad es que ni siquiera yo sé hacer eso. Si vas a comprar TV Box como Chromecast, Roku's TV, Mi TV Box de Xiaomi. O todos esos. Tienes que hacer un permiso de internamiento definitivo. Si no sabes cómo hacerlo. Yo lo hice. Así que te dejo el videito por acá. Eso es súper sencillo. Y el costo es de 20 y tantos soles. Así que tampoco es tanto. Sería como unos 5 dólares. Un poquito menos. Entonces ese es más sencillo que el de homologación. Últimamente Aliexpress te pide que tengas Rook. Así que si no tienes una empresa. Y obviamente en ese caso pagas impuestos cuando tienes una empresa. Tienes un Rook 20. Te recomiendo sacar un Rook 10. Que es un Rook de persona natural. Básicamente consiste en agregarle el número 10 antes de tu número de DNI. Y bueno, puedes hacer compras ilimitadas. Si eres una persona natural. Solo puedes hacer 3 compras al año. Y ojo. Como persona natural. Lo recomendable es no comprar más de 3 unidades. ¿Por qué? Porque 1, 2 o 3. Hasta 3 amigos. Te puedes considerar como uso personal. O sea ya. Uno para ti. Para tu mamá y para tu hermano. O para tu mamá y para tu papá. Pero si compras más de 3. Significa que eres un vendedor. Y como vendedor. La Sunat va a retener tus cosas. Porque obviamente tendrías que tener un Rook 20. De una empresa que digamos importa cosas. Así que eso ya es otro tema. Un poquito más a fondo. Si es que de repente alguien te puede hacer el favor de comprar cierta cantidad. Dale. Pero si no. No. Y si quieres comprar containers. Alibaba. Porque ahí sí se ahorra. Y se hace el trato con los chinitos. Se puede llegar a un acuerdo. Y todo lo demás. Espero que estos tips te hayan ayudado. Este Ali Helper. También está disponible para smartphones. Si es que no te gusta comprar en computadora. Puedes utilizarlo desde tu teléfono. Desde la comodidad de tu cama. Y vas comprando. Así que nos vemos en un próximo video de tecnología.